La destrucción y el horror de la guerra en una estampa. Así luce la capital de Yemen, Sanaa, patrimonio cultural de la humanidad. Ahora gran parte de su casco histórico está desbastado por los ataques aéreos de la coalición aliada al gobierno en el exilio. El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Morer, se encuentra allí para evaluar la crisis humanitaria que vive este país, sumido en una cruenta guerra civil. Inició su recorrido con la visita a un hospital donde pudo constatar de primera mano los efectos del conflicto sobre la población civil. Una situación extrema tomando en cuenta que, según Naciones Unidas, la guerra ha matado a 4.000 personas, 50% civiles, y ha provocado heridas en unos 10.000 yemeníes. Morer también visitó la zona antigua de la capital y pudo ver los destrozos en los edificios. La arquitectura es tan delicada que toda la calle ha sido afectada. Por lo tanto, la gente ha sido desplazada lejos de la zona protegida de los edificios antiguos. Esto ilustra, a través de un solo elemento, cómo han sido afectadas las personas por esta guerra. La coalición aliada, liderada por Arabia Saudí, busca la restitución en el poder del presidente exiliado, Abdurrabo Mansur Hadi.